Muy contentos, la verdad que ha sido algo muy positivo. La disertación de Fabio Ketlath, que ha hecho un aporte muy importante. También el panel de jóvenes y no tan jóvenes, profesionales y no profesionales que se han sumado para esto. La organización que estuvo a cargo de nuestra fuerza local acá, que ha sido impecable, que ha convocado a mucha gente, que la verdad que nos está desbordando en toda la provincia. Esta cantera de ideas, de propuestas que hay. Así que, bueno, estamos muy contentos, con un balance sumamente positivo. Creemos que va en el sentido de lo que necesitamos, ¿no? Que tengamos propuestas y equipos, como nosotros lo planteamos siempre. Y que necesitamos también trabajar en equipo. Que la Comisión de Salud no sea un compartimento estanco, sino que esté trabajando también con educación, con lo que es producción, con lo que es medio ambiente, con todas las áreas. Creemos que esto debe ser articulado, tiene que ser un desafío. Y eso nos va a llevar a feliz término en una propuesta que enamore a los yohanes. Yo me sentí muy a gusto. Me parece que generar un momento donde una serie de profesionales, porque no fui yo solo, pueden exponer sobre, con el conjunto de saberes y también de sentimientos, pueden exponer acerca de los problemas locales, tratando de ofrecer soluciones, es algo siempre estimulador, digamos, ¿no? Es un gran aporte a la comunidad que hace el Instituto. Bueno, el Instituto, el interés del Instituto es tratar de llevar, digamos, la deliberación pública a las soluciones. De no tener una deliberación pública tan basada en la crítica, y si no, que los representantes políticos dispongan de elementos técnicos para poder brindar soluciones más enfocadas, más pertinentes, más adecuadas a este momento. ¿Cómo ha visto las disertaciones hoy aquí en la Imogasta? Bueno, yo siempre, siempre, como no soy del lugar, tengo una distancia... A mí siempre me produce una gran emoción cuando a la gente que vive en un lugar se le nota el amor que tienen, y me parece que las presentaciones tenían eso, esa carga afectiva de personas comprometidas tratando de arreglar los problemas de su lugar. Después hay detalles, tuvimos la mitad de la presentación sin luz, etcétera, pero esas son cosas anecdóticas que sirven para reírnos un poco. Lo importante es el compromiso que se ha asumido, digamos.